¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, esta es mi especial día, la primera del año, de año 22. Estamos a 8.54 AM de la mañana, el día 25, el día 25. Entonces, bueno, aquí está la pizarra. Tengo, tengo de appetizer, tengo fruit plate, cheese plate, egg crab cake, usada en cheese, waka chips, shrimp sliders y otro appetizer más. De mi corsa tengo salmón, chicken, 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 tengo sopasta, tengo tofu, salad, vegetales, espárragos y algo más vamos a poner. Y para dessert tengo king cake, tengo viñe, tengo cheese cake y vegan chocolate, cake cake. Bueno, es una venta de especial día de hoy, se trata de 200 personas. Así que vamos a darle desde ya, que a las 7 de la tarde tengo que empezar a presentar la appetizer y a las 8 voy a salir el main course. Así que espero que les guste, más o menos les voy a mostrar el proceso, el cual lo hago. Ya se lo he mostrado anteriormente en otros videos. En esta ocasión, bueno, es un concepto diferente. Así que vamos arriba y espero que les guste. Gracias por estar conmigo en California. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Y bueno... Acá arranco hacer el orzo pasta. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora sacando los shrimp, o sea los camarones, que los pusimos al agua con sal, limón, hojitas de laurel y pimienta negra. ¡Suscríbete! 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 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos a hacer las combinaciones El fiambre El queso Empiezo a jugar en diferentes ángulos O sea que pongo el queso por un lado El fiambre por el otro La fruta por el otro Y bueno aquí vamos a empezar a ver Como voy presentando Y el proceso final Así que espero que les guste Y bueno aquí vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 What's up? Everything good? You crushed it! What? How this is beautiful! Wow! It's beautiful! Thank you so much. You outdid yourself. Yeah. But this is fun video. Yeah. Yeah. Wow! This is amazing. This is the ladies organization. Put the tones, the names. It's amazing. It's amazing. And it's amazing. I really liked it. I know. And now you'respot to be 0upi. It might be very good. You're supposed to be a国 and a city, but this is about being a city. It's not what you're doing. It's not what you're doing here. You can help us. Gracias.